Mierda, bro. Yo como que estoy bendecido. Mierdina. Loco, loco, mira allí. Tú deja tu carro en parqueado. No hay problema, no hay problema. Oye, ya que el carro se frega. 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 Vámonos, vámonos. Yo como usted no quiero nada. Váyese, ruéle de ahí. Rueda, ruéle de ahí. Rueda. Está andando vaina allí, pisa. Coja las dos botellas. Yo estoy a dieta. Yo estoy a dieta. Yo no bebo esa vaina. Como está pegado, güey. Yo no bebo eso. Está bien, vámonos, vámonos. Ahora viene esta tipa a joderme la paciencia. Uno no puede estar tranquilo aquí. Mira, yo estaba esperando porque vino para la discoteca. Yo te dije a ti que terminamos hace rato. Oye, Camila, vámonos. Toma, mira, apaga la cuenta con este reloj y dame banda. Suéltame en banda. Coja, ¿por qué no dejan a uno tranquilo? ¿Por qué? Uno, uno se jaja un menudo y lo dejan a uno tranquilo. ¿Por qué? Coja, coja. No me gusta, tú no me agarras, tú no me subes, tú no me bajas, tú no haces nada. ¿Y qué es lo que tú quieres? Ah, pues yo soy un vagina, un cunfuan de eso. No, tú no me gustas, que me guste él, él es el que me gusta. Ah, pues que de ese cunfuan. Yo me quedo con él, vámonos. No, espérate, tú no me gustas a mí, yo lo que quiero de esto. Yo lo que quiero de esto. ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Ay, la cuyo! Y dicen que son tuyos. Que son tuyos. Que son tuyos. Que son tuyos. ¡Ay, la cuyo! ¡Ay, la cuyo! ¡Ay, la cuyo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.